¡Hey! ¿Qué tal chavales? Espero que estén muy bien, así que bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo ganar muchísimo dinero en GTA Aprovechando esta semana que está por 2 de RP, 2 de dinero Así que os traigo estas actividades que vais a ver a continuación, que serán unas 3 o así Donde podemos ganar más o menos 200.000, 300.000, depende de cuánto tiempo queréis estar jugando, ¿vale? Así que empezamos por la primera actividad y lo que tienes que hacer es darte de alta en Sokuroser o en Club de Moteros Que en mi caso voy a poner Club de Moteros para poder pedir la Opresor MK2 Pero bueno, igual os sirve si ponéis Sokuroser, ¿vale? Así que empezamos con la primera actividad que es muy fácil, una de estas Que para mí la mejor es Robo en Curso, que es muy fácil, ¿vale? Hay un atraco en un banco y tienes que ir y robar un oro y entregarlo Muy sencillo y muy fácil, si te matan no pasa nada, ¿vale? Así que empezamos por la primera actividad, vais a ver cómo la hago, súper rápido Y luego la segunda y la tercera, ¿vale? Que en mi caso son las mejores, pero igual podéis variar vosotros y hacer las otras Pero esto le viene muy bien para los que son nivel más bajo, nuevos o tienen poco dinero O no tienen para duplicar o para comprarse cosas más grandes para hacer más dinero, ¿vale? Así que lo único que tenemos que hacer es buscar qué banco están atracando, ¿vale? Así que en nuestro caso es este Le damos X para hackear la cámara de seguridad Y ya una vez entramos en la cámara de seguridad, pues círculo y vamos hacia ese banco, ¿vale? La primera actividad es muy fácil y vais a ver que da, pues la verdad que muchísimo dinero, ¿vale? Que con esto ganaréis un montón de dinero si lo hacéis pues mucho rato Lo malo de estas actividades que solo te deja volver a hacerlas después de 30 minutos Pero la misma, ¿vale? O sea, la siguiente la puedes hacer en menos tiempo Me refiero que si hago esta ahora mismo Luego si quiero volver a hacerla tengo que esperar 30 minutos para poder volver a hacerla Pero puedo hacer las que están abajo, ¿vale? Así que yo lo que hago es aparcar por aquí Estaciono aquí Y igual podéis bajar, ¿vale? Que no pasa nada Así que matamos al titán este Y ya me bajo con la opresión en Mk2 Vale chicos, que si nos matan no pasa nada, ¿vale? Yo aquí dejo la moto Entramos adentro Y vamos a robar el oro, ¿vale? Si nos matan no pasa nada No tenemos vida, o sea, no pasa nada Hay que fijaros, si me quedo destruida la moto Me mataron Por eso os digo que no pasa nada Que igual no te matan, pero bueno Y pido cualquier moto y entrego el oro Igual me sirve ir en cualquier coche Fijaros que nos dan media hora para hacer la actividad Que esto se hace en 3 minutos Así que cada 3 minutos pues te puedes ganar 61.000 Que es lo que dan por hacer esto Que es muy fácil ¿Vale? Así que vámonos ahí Lo entregamos Y ahí nos dan 61.500 Y nos dan oro, ¿vale? O sea, oro, perdón Nos dan nivel Así que para volver a hacer las otras Para perder un poco de tiempo Y luego volver al Terror Bite Voy a empezar Esta actividad que es muy fácil también Se llama Excursionista Y lo único que tienes que hacer Es entregar unos paquetes Nada más Que también se gana muchísimo dinero Pero lo malo es que no está por doble RP Ni doble dinero Porque si no sería mucho mejor Pero como no lo está Pues hay que hacer esto Fijaros que es súper fácil Entras a la aplicación Tienes que buscar los números Que son 60, 49, 18, 53 Y ya lo tienes ¿Vale? Busca sin número Que lo estoy viendo ahí abajo Me espero Y le doy ¿Vale? Se hackea el sitio Te manda a ir a buscarlo Lo recoges Y punto, ¿vale? Me da 24.000 Me da RP Esto lo he hecho Para perder tiempo ¿Vale? Porque si vuelvo al Terror Bite No me va a dejar hacer la siguiente Porque me pone que tengo que esperar 3 minutos Así que en vez de esperar 3 minutos Hago una actividad cual sea Y ya luego vuelvo al Terror Bite Para hacer las que de verdad importan Y las que dan mucho dinero Y mucho RP ¿Vale? Así que vuelvo aquí Fijaos, trabajo y clientes Y me dice que para volver a repetir la misma de arriba Tengo que esperar 17 minutos Pero puedo hacer estas que están aquí abajo Barrido de datos Datos Matar a un objetivo De... ¿Vale? Esas actividades que están abajo Las puedo volver a hacer Así que voy a hacer esta Que es muy fácil también Solo tengo que montarme en el Terror Bite Y ir a la joyería ¿Vale? Vamos a robar la joyería Que también es muy fácil Así que te montas en el Terror Bite Y te vas al lado de la joyería Aparcas Y te pone que tienes que entrar Y usar el Drone ¿Vale? Son actividades que están súper bien Y muy divertidas también ¿Vale? Así que vamos adentro Y tenemos que usar un Drone Y atracar la joyería ¿Vale? Así que a ver que tal nos va ¿Vale? Acordaros que en la primera actividad Gané 61.000 Y en la segunda 25.000 Y ahora Creo que va a ser lo mismo también Que será 60 y algo mil Así que he ganado 150.000 Haciendo otras actividades seguidas Sin parar Y que son súper fáciles ¿Vale? Le damos a X Para pilotar el Pilotar el Drone Y ya empezamos ¿Vale? Vamos a la joyería También se controla muy bien Esto es muy fácil ¿Vale? Tienes que ponerte lo más arriba posible Para que no te vean los guardias Y luego ya te bajas despacio Así que vamos despacio Tenemos media hora para hacer esto Que ya os digo Que esto se hace en mucho menos tiempo ¿Vale? No intentéis electrocutar a estos ni nada Simplemente vas hacia la alarma Que tienes que desactivar Y ya está ¿Vale? Así que me pongo por aquí arriba Junto a la puerta Y luego empezamos a descender ¿Vale? Porque si te chocas Se cae el Drone Y tienes que usar otro O sea tienes que volver a empezar Así que siempre hago así Me bajo un poco A que me equivoque Que empieza a subir Y ya entramos ¿Vale? No matamos a nadie Ni nada Vamos adentro Con cuidado Intentamos no chocarnos con nadie Bajo, bajo, bajo Voy para adentro Vamos para adentro Vamos para adentro Y esta es la alarma ¿Vale? Le damos a R1 Para desactivarla Ahí está R1 Para electrocutar ¿Vale? Pone Y ya está La alarma ya está desactivada Ahora ya vamos Con nuestro personaje A atracarla Nada más Ahí está Le damos a círculo Y vamos afuera Ya os digo Que si os matan chicos No pasa nada Tenemos media hora Y en media hora Pues las revives Matas a los guardias Y te da mucho tiempo ¿Vale? Y cuando termines esta actividad Vais a ver Cuanto tiempo me pone Para volver a hacer La misma O sea la de arriba O las que están abajo Creo que son 3 minutos Para las que están abajo Y para volver a hacer la misma Son media hora Así que chicos Tentar matar a los guardias antes Que yo aquí los dejé para el final Que por eso me han matado Así que Tener cuidado ¿Vale? Matarlos antes Y poner puntería No pongáis puntería libre Sino poner puntería asistida ¿Vale? Así os apunta automáticamente No tenéis que estar buscando El personaje ¿Vale? Fijaros que aquí a mi me matan Creo que aquí O en la puerta No me acuerdo ¿Vale? Fijaros que si nos matan Pues no pasa nada Simplemente volvéis a entrar Y coges lo que Tienes que coger Y te vas ¿Vale? Es muy fácil de hacer ¿Vale? Chicos fijaros que Me han matado Porque soy un manco ¿Vale? Pero que no Que ya os digo Que a vosotros Nos van a matar Ahí está Mato a este Y ya lo tengo libre Ya puedo coger El El bolso Y nos vamos ¿Vale? Ahora tenemos que entregarlo Pues donde nos digan Así que me escapo Por ahí Con el terror bite O Oppressor MK2 O lo que te dé la gana ¿Vale? Así que yo me voy Por ahí Con esto Y tenemos que entregarlo Así que ahí está Me llevo otros 61.500 Y ya está Hecho ahora ¿Vale? Y si quiero volver a hacerlo Vais a ver Cuanto tiempo Me pone Así que Vamos a ir Al terror bite Y vais a ver El tiempo Que pone Que tengo que esperar Para volver a hacer La misma actividad O otra diferente ¿Vale? Esto es seguido ¿Vale? O sea que solo tenía que ir Para volver a hacer La primera Tenemos que esperar 7 minutos 45 Y la otra 2 3 3 Y media hora 27 minutos Así que espero Que os haya gustado Chicos Es muy fácil de hacer Y nos vemos En el próximo vídeo Chao